La policía busca en tanto quien dio el dato preciso para estos dos hermanos que entraron salvajemente a la casa de la psiquiatra María Inés Fernández, que justamente aún tiene secuelas físicas y psíquicas de aquel hecho, incluso pocos días antes de esta detención se había cruzado en la calle con sus agresores. Le quiero agradecer de todo corazón a la DDI que se ha ocupado, me ha hecho, por más declaraciones que he hecho, todo lo demás. Se han ocupado y han podido detener a estos dos hermanos que vi por televisión, que en su canal, que han comprado todo con mi dinero. Desde cámaras digitales, electrodomésticos, y las madres no saben ni qué pasó ni nada por el estilo. Pero mírenme cómo tengo esto. Estos son lesiones graves. A la noche, cuando puedo sacar a Greta a la calle, no sabía si me iban a atacar de nuevo. Y los vi de nuevo. ¿Se los había encontrado a estas personas? Sí, sí, sí. La semana pasada eran cinco personas y yo no tenía teléfono celular y... Y no sabía qué hacer. Me dijeron, es abogado, pero ¿por qué no llamaste? Digo, cometí el error de no llamar el teléfono celular. ¿Estaban cerca del edificio? Acá a la vuelta. ¿Se acercaron a usted? ¿Le dijeron nada? No, no, nada, nada. Simplemente estaban ahí. Estaban ahí. Y yo decía, están libres, están libres, me pueden hacer cualquier cosa y yo no tengo ninguna defensa. Llevaron todos los ahorros de mi vida, vendí un montón de cosas. Y... para pagar todas las deudas que tengo. ¿Está ansiosa por ir a la rueda de reconocimiento y poder verlo? Sí, sí. Desesperada. A usted no caben dudas que las personas que se atraparon fueron las autoras de su ataque. Sí, porque está todo en el video. Sí, no tengo ningún problema. Yo lo único que quiero que estas personas que le hicieron, me hicieron esto a mí, no le ocurra a una persona, a otra persona. Yo, eh, eh, voy a salir mal, bien, no importa. Pero, estas personas que pueden hacer esto, se lo pueden hacer cualquiera. Entonces, no me saquen fuera de contexto. Yo quiero, eh, yo di todo esto a publicidad, perdí cualquier cantidad de pacientes, no tengo un peso, no puedo pagar absolutamente nada, pero quiero que se haga justicia. Gracias.